Hola, hola para todos, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Hoy les traigo una receta muy especial, pero es especial porque no la voy a hacer, yo la voy a hacer mi querido esposo. Que lo convencí para que nos deleite con esta costilla espectacular que prepara. Fue un poquito dificultoso convencerlo, pero lo logré convencer, así que aquí se los voy a presentar. Hola amor, ¿cómo estás? Hola, 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 mucho gusto, mi nombre es Gustavo, espero compartir un poco de mi conocimiento con ustedes. La verdad es una receta para estos tiempos navideños, para cenas especiales. Amor, ¿y qué nos vas a preparar el día de hoy? Para el día de hoy les traigo esta espectacular costilla, es un corte San Luis, la cual vamos a hacer al horno y la vamos a hacer al estilo barbecue. Espero me acompañen hasta el final y empecemos, vamos con los ingredientes. A continuación les presento los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación. Salsa de soya, alobo de carne, pimienta, ajo en polvo, sal marina y paprika. Ahora empezamos con la preparación de nuestra costilla. Lo primero que debemos hacer es voltear nuestra costilla y retirar esta pequeña membrana con ayuda de un cuchillito. Vamos cortando, vamos cortando, para poder retirarla. Empezamos a retirar la membrana, ya cortamos la primera puntita y así empieza a salir mucho más fácil. Como tenemos este corte tan grande y nuestro horno es pequeño, entonces vamos a cortar a la costilla a la mitad para hacer los dos partes. Entonces ya tenemos nuestras dos partes y ahora vamos a empezar con el adobo. Arrancamos con la salsa de soya, esto es para aumentarla, para que nuestro adobo se pueda adherir más fácil a la carne. Esto le da un poco de sabor, pues no mucho, pero nos va a quedar muy bien condimentado. Les partimos por todos lados, sin negarle condimento a nuestra carne. Luego vamos a agregar el ajo en polvo. Les partimos por todos lados, sin negarle condimento a nuestra carne. Le agregamos nuestra sal por todos lados. Acuerden que esta sal marina es una sal ideal para las carnes, que le da mucho sabor a la carne. La pimienta, eso sí les recomiendo, mucha pimienta. La pimienta es uno de mis ingredientes favoritos en las comidas. Yo la recomiendo mucho, da un sabor genial. Agregamos nuestro adobo para carnes, yo utilizo este, que me ha parecido muy bueno. Igual ustedes pueden utilizar el que más les guste. Lo agregamos por todos lados, está bien. Este adobo lo compramos en el de uno, es muy bueno. Da un sabor muy rico a todas las carnes. Recuerden impregnar toda la carne con todos los aliños para que quede lo más deliciosa posible. Y por último echamos nuestra paprika, que es la que nos va a dar un color en la carne muy bonito. Recuerden que la carne hay que adobarla por ambos lados. Ahorita hacemos el mismo procedimiento por la parte de atrás y por los laterales. Recuerden que el además de un sabor y pincón. El also menos no lo anotar. Y ¡Nos vemos en el de uno! ¡siv! ¡Nos vemos en el de uno! ¡ bebas! ¡Nos vemos en el de uno! ¡Nos vemos en el de uno! Un buen masaje por todos lados para que la carne quede totalmente impregnada de nuestros condimentos. Y así queda nuestra carne ya adobada. Precalentamos nuestro horno a 200 grados y lo precalentamos por 10 minutos para poder ingresar nuestras costillas. Con nuestro horno caliente procedemos a meter nuestra costilla con mucho cuidado. Recuerden que estamos a 200 grados centígrados y lo vamos a dejar por una hora. Pasamos una hora en el horno, procedemos a bajarlo y a envolverlo en papel aluminio. Antes de envolverlo vamos a espolvorearle un poquito de azúcar morena, pero no mucha, solo un poquitico para darle un poco de sabor. ¡Gracias! 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 Y hacemos lo mismo con el otro pedazo. ¡Gracias! 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 Y los llevamos por otra hora a la misma temperatura. Para utilizar nuestras costillas podemos utilizar la salsa comercial, una que ya viene lista, pero yo quiero enseñarles como preparar una salsa que es muy sencilla y muy práctica. Para eso vamos con los siguientes ingredientes. Necesitamos una olla a fuego medio bajo. Entonces en la olla vamos a agregar salsa de tomate. Agregamos salsa de tomate, le agregamos miel, que es la que nos va a dar el dulce de la salsa, y la vamos a agregar. La mostaza, todos estos ingredientes yo se los estoy agregando al cálculo y en el trayecto vamos corrigiendo sabores. Vinagre blanco, ajo en polvo, cebolla en polvo, vamos a agregarle buena pimienta, vamos a agregar ají, ustedes deben utilizar el ají que más les guste. Yo recomiendo pues irle echando de a poco y ir mirando que no nos quede tan picante o si a ustedes les gusta picante irle agregando mucho más. Vamos a agregar también un poco de humo líquido, si eso le da un buen sabor. Y una pizca de sal porque hay algunos ingredientes que tienen sal. Empezamos a revolver todos los ingredientes y vamos viendo que todo se va mezclando y ella se va tomando su forma. Cuando estemos haciendo la mezcla vamos a agregarle un poco de salsa de soya. Y seguimos nuestra mezcla. Ya ahorita cuando esté un poco más espesa vamos corrigiendo sabores y vamos mirando a ver que más le vamos a agregar. Este proceso lo hacemos por 20 minutos y agregamos otro poco más de vinagre blanco. Y vemos que nuestra salsa se está poniendo muy espesa. Los 20 minutos son para que todos los ingredientes se vayan mezclando en nuestra salsa. Yo esta salsa no le tengo medidas. La verdad es que yo esta salsa la voy preparando a ojo y a medida que va haciendo la cocción voy viendo que pronto le va haciendo falta para irla corrigiendo. Recuerden que durante estos 20 minutos tenemos que estarla revolviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar nuestra salsa. Vamos a ir corrigiendo el sabor de nuestra salsa a ver como va. La verdad está muy buena. No necesitamos nada más. Solo ya nos faltan unos minutitos más. Mire la textura. Se ve súper. Mire la textura como se va viendo. Y ahora cuando ya la bajemos y la dejemos reposar nos va a quedar mucho mejor. Ya está lista nuestra salsa entonces vamos a reservarla para cuando ya sean nuestras costillas seguir por el trozo. Ya pasó la segunda hora de nuestras costillas entonces las vamos a bajar y vamos a ver como van. Vamos a ver como van nuestras costillas. Vamos a ver esta parte. Miren como se ve. Wow. Se me hace agua la boca. Eso huele espectacular. Vamos a acomodar. Vamos a acomodarla. A este punto vamos a agregarle nuestra salsa barbecue. Yo recomiendo que sea abundante salsa. Que queden bien bañaditas en nuestra salsa. Para que nos quede bien bien barbecue. Y luego de la salsa hay que volverla a meter o ya? Hay que volverla a meter por diez minuticos para que nuestra salsa pegue bien en la carne. Y nos quede bien. Y nos quede con ese color barbecue que tanto llama la atención. Quedaron bien bañaditas de salsa. Y nos quede bien bañaditas. Vamos a llevarlas al horno. Y las vamos a meter durante diez minuticos así de tapaditas. Para que cojan el caramelizado del pan. Ya pasaron los diez minutos. Vamos a ver como va. Y así están nuestras costillas. Sal. Con mucho cuidado. Y así quedan nuestras costillas. Y así quedan nuestras costillas. Se ven deliciosas. Vamos a hacer el corte a ver como nos queda la carne. Podemos ver. Podemos ver como se siente la carne. Vamos a ver que esta jugosita. Y así cuenta que nuestra costilla está en el punto. Cuando podemos ver que se desprende muy fácil del hueso. Queda el hueso limpiecito. Y el sabor está delicioso. Se las recomiendo. Espero que las hagan en su casa. La verdad quedan deliciosas. Y para una ocasión especial quedan, mejor dicho, excelentes. Ustedes me disculparán, pero yo no puedo dejar de parar de probar esto tan delicioso. Nos vemos en un próximo video. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero les haya gustado. Y que sigan la página de Sandra el día. Para seguir subiendo más recetas. Chao, chao. Yo seguiré aquí con mi deliciosa costilla. Gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete!